Así es, compañera Yami Rivas, como usted lo adelanta, luego de cuatro horas reunidos en la Cámara de Comercio de Colón, comerciantes de esta provincia y autoridades municipales llegaron a un acuerdo o a un consenso sobre el cobro de los impuestos municipales durante la pandemia en el distrito de Colón. Ambas partes debatieron las propuestas que presentaron, donde los temas que estuvieron debatiendo fue el cobro de impuestos municipales de los merces de marzo a mayo del 2020, la suspensión inmediata de los secuestros de empresas por parte del juez ejecutor municipal y la fumigación de los negocios. Ellos llegaron a un acuerdo que debe ser aprobado el próximo martes en la sesión del Consejo Municipal. Vamos a escuchar declaraciones que dieran las autoridades y también comerciantes finalizadas esta reunión. Colón 2020 es una realidad en el día de hoy. La Cámara de Comercio junto con el Consejo Municipal y los comerciantes llegaron a un acuerdo donde estamos reconociéndole exorregación de impuestos a todos los comerciantes según el bloque de apertura. Pienso que hemos sido solidarios con el comercio, con este tema y que lo invitamos a que todo el mundo abra su puerta porque este es un municipio y una alcaldía facilitadora hacia el comercio micro, pequeño y mediano empresario. Lo que nos escucharon, hemos llegado a un consenso. Lo que queríamos dejar claro es que estamos en estado de emergencia y tienen que tener consideración con los comerciantes porque la idea es que mientras más contribuyentes puedan abrir sus puertas, la economía se va a expandir. Así que bueno, gracias a Dios nos escucharon. Y que se tomara en cuenta exactamente este tema de los cierres temporales porque suspende el pago. Todos nuestros comercios estuvieron cerrados y están abriendo de acuerdo a apertura y ellos entendieron eso y bueno, gracias a Dios se va a dar así. Es importante que los gremios comerciales, la Cámara de Comercio, la Alcaldía y el Consejo Municipal y todas las autoridades que puedan dar su granito de arena en este tema del comercio en Colón puedan estar aquí. Hoy es un día importante para Colón porque aquí es donde inicia y estoy seguro que debe iniciar ese punto medio. Mío, que duró más de cuatro horas en la Cámara de Comercio de Colón. Los comerciantes colonenses y las autoridades municipales llegaron a este consenso donde el próximo martes será aprobado mediante un acuerdo municipal denominado Plan Solidario Municipal de Alivio Económico Colón 2020. Es la información desde la costa atlántica. Carlos Araúz, Noticias.